Pero vemos puros adultos aquí, ¿verdad? Hay niños. Sí, es que la verdad, si traen a un jotito es para divertirse. ¿O no? Si no pongan el disco y que el cante, 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 cante. No, el chiste es aventar el desmadre, ya se nos está yendo el año. ¿Cómo está, padrecito santo? ¿A toda? ¡Madre! ¡Eso a ti me gusta! Se nos está yendo el 2023 y venimos aquí a despedirlo con ustedes. Esperemos si les guste. No somos los imitadores oficiales de los artistas, ni somos los mismos artistas. Simplemente venimos aquí a divertirnos, a pasarles un buen rato y les quitan los 3 mil dólares que nos están pagando. ¡Ay, Ulissa, ¿cómo estás? No te había mirado, mujer. Tenía años que no te miraba. Así es de que esta noche vamos a ponernos pedos, a perder el apellido y pedir prestado el nombre, ¿verdad, mi amor? ¿Ay, mi amor, tú eres de seguridad o qué? ¿Eres de seguridad? ¡Ay, Dios mío santo, me siento importante! ¡Ja, ja, ja! Pues vamos, muchas gracias a esos aplausos que se escuchan. Este show es para ustedes y tres ganas para ustedes. Y es como que nos vamos empezando. Y vamos, calmaditos, empezando un poquito, poquito, calmaditos. Y la que sigue, mi amor, por favor. Métemela, por favor. Como aquí es. Y algo de tomar que me puedan vender, regalar, obsequiar. Y si le puedes subir un poquito, mi amor, estaría mucho mejor.